Y la dirección del Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal, Casanare, entregó un balance de los soldados heridos que fueron remitidos a este centro asistencial. Los galeanos manifestaron que no fue necesario remitirlos a otros hospitales. El Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal, Casanare, fueron los encargados de atender a los seis soldados heridos por un atentado terrorista en el municipio de Tame. Llega al helicuerto, transportados desde Arauca, seis pacientes, seis soldados. Este es el reporte y los nombres completos de todos ellos. Iván Darío Cabezas, un trauma abdominal cerrado y heridas por esquirla en codo y rodilla. Carmelo Blanco Santamarín, herida en cuello por esquirla. Luis Pompilio Bernal, trauma de tórax, hemotórax masivo, quien fue pasado inmediatamente a salas de cirugía. Castillo Bonilla, Diego Andrés, paciente quien presenta un trauma cráneoencefálico severo con un neumotor a tensión. En este momento el paciente está en la unidad de cuidado intensivo con un mal pronóstico debido a sus traumatismos. Antonio Beltrán, fractura de fémur derecho con trauma vascular, también fue llevado a salas de cirugía por cirugía vascular. Luis Felipe Bonilla, tiene un trauma cráneoencefálico severo, un trauma abdominal cerrado, contusión pulmonar bilateral. En este momento también está siendo operado por el servicio de neurocirugía y cirugía general. Según el médico de la sesión de urgencia del hospital de Yopal, llegaron seis soldados heridos. Son soldados todos, ya el presidente de la república, el doctor Iván Duque, se comunicó personalmente conmigo. Ha estado muy atento de la evolución de estos soldados que sufrieron un atentado en el departamento de Arauca y están siendo atendidos aquí en las instalaciones del hospital regional de la Orinoquia. Al hospital regional de la Orinoquia, en Yopal, llegaron seis soldados heridos. De inmediato se les prestó la atención médica a los uniformados. En total llegaron a la institución seis soldados, de los cuales dos tienen traumas de tejidos blandos. Los otros cuatro soldados sí tienen heridas graves que fueron llevados inmediatamente a salas de cirugía. A estos cuatro pacientes se les tuvo que inmediatamente colocar sangre. Fueron atendidos por un equipo multidisciplinario que tenemos en la institución, guiados por nuestro emergenciólogo, neurocirujanos, ortopedistas y cirujanos generales. La octava división del Ejército Nacional con sede en Yopal, de inmediato llamaron al centro asistencial y se activó el plan de emergencia. Fuimos informados por parte del comandante de la octava brigada. Inmediatamente dispusimos todo el personal, tanto especialistas, médicos, paramédicos, salas de cirugía, banco de sangre. Muchos de estos pacientes requirieron transfusión sanguínea por su condición clínica. Muchos traían shock hipovolemico. Y como lo dije, en este momento hay tres pacientes de ellos que están en salas y uno de los pacientes tiene un trauma cronencefálico severo con herniación cerebral. Tiene un pronóstico reservado debido al trauma severo que recibió este soldado. Los seis soldados que llegaron heridos a Yopal fueron atendidos en el centro asistencial. No hubo necesidad de remitirlos a otros hospitales. Todos los pacientes fueron atendidos, ya fueron operados en nuestra institución. Todos van a salir obviamente a la unidad de cuidado intensivo y cuando el comando central del ejército lo disponga, pueden ser remitidos al hospital central sin ningún problema, ya que los pacientes van a ser estabilizados en nuestra institución. El Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, Casanare, fue el encargado de atender a los soldados heridos por un atentado terrorista en el municipio de Tame.